¡Daddy! Estamos ayudando en algo ahí, oí. Hola. Eso me es, hola. ¿Te parece? Eso sí, tú sabes que yo me fui alante y hablé de mis amigos una vez. Le dije yo te ayudo, pero dos fines de semana de los temores sin cobro. Claro, porque somos empresarios. Claro, mi amor. Muy bien, muy bien. Oye, ni que somos empresarios. Te estás haciendo la loca ya. Yo te había dicho. ¡Ay! Ni que no sabes. Señores, de por Dios, repeten. ¡Ay, gracias, Daddy! ¡Tan bello! Yo sabía, yo sabía que yo no me iba en blanco. Pero, ¿gracias de qué? Por mi corazón negro con flores. ¡Daddy! 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 ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Es para... ¿Y esa güira? ¿Tú tocas güira? No, yo no toco güira, no. ¿Tú tocas güira? Pero esa güira debe... Oye... Eso es violencia de género. Debe dar un golpe. Es violencia de género. Es violencia de género. Es violencia de género. Óyeme bien. Es violencia de género. Da y raspa. Cuando da. Puse la S. Puse la S. Puse la S. Señores, le vamos a tener que poner una C a este programa. Puse la S. No es culpa mía, mi amor. Guaya. Guaya, ok. Aquí yo nunca me he equivocado. Este es el que se le va la boca a veces. No, porque tú me desesperas. Pero te quiero. Mira lo que te traje. Y así es que está el mundo. ¿Cómo? Que no importa. Pero mira. Mira. Agárralo, Sergio. Ven. Ven. Serio. Mira, mira. Pero mira. Suelta esa agüera, mi amor, que tú no sabes tocar agüera ni tambora. Voy echar más para allá. Tú es chepre de aquí. Voy echar más para allá. Suelta eso. No, suéltalo. Tengo el corazón en mis manos. Tu corazón, míralo aquí. Ese rojo que está dentro de mí, que hace bum bum, es tuyo. Tan belleza barbita. Tú estás en lo duro. Déjalo. Qué belleza barbita. Mira, se llama coso, déjalo. Déjalo respirar para que se eche para acá, ven. Como coso. Ah, coso. Mi amor, pero... Entonces, ¿tú me trajiste eso a mí? Sí, no solamente eso. Pero yo nunca te he dado indicio alguno de que a mí me gusta que tú me busques el lado, ni que me enamores, ni nada de eso. Yo nunca te he dado indicio de nada. Yo solamente te ofrezco amistad. Tú sabes cuántos años duró Mandela preso. Y después fue presidente. Mi amor, en la vida, tú tienes que insistir, insistir, confiar en tu corazón. A mí no me importa que tú me rechaces, me rechaces, me rechaces. Yo sé que al final de la vida, aunque sea tú un viejito, me vas a decir, Dari, Dari, Dari. Estoy aquí, ven. Cuídame. Cuídame. Claro, mi amor. Tu única opción para este... Yo estoy dispuesto, porque tú no piensas hacer familiares tampoco. Sí. Entonces, yo te cuido. Yo voy a estar ahí. Y yo hice un curso de enfermería y doy masajes. También. Yo doy masajes. Tú quieres ser la nana de mi primer hijo. Mira tú, mira tú. Mira, Dari. No, yo quiero cuidarte a ti. Yo hice curso de enfermería. Sí. Yo sé dar masajes. Yo sé dar primeros auxilios, boca a boca, por ejemplo. Claro, ¿quieres ver? Ahógate ahí para que tú veas. Tú provocas. No, pero no, es que eso es importante. Ahógate ahí para que tú veas. Mira, Dari. Eso es importante saber. Sergio Calo es tu única opción para este 14 de febrero. O sea, ese corazón, si Sergio Calo no lo agarra ahora, tú no tienes quien para darle. Se me rompe el corazón. No hay ninguna otra persona que tú le puedas regalar ese corazón. No, porque... El corazón se le da... El corazón se le da... Una segunda opción. Dime, una segunda opción. No, nadie. Mi segunda opción. Al menos que venga algún artista internacional. Mi segunda opción. Ah, se pone loco. Y mi tercera opción. Esos son cosas de groupie. Te amo a ti. Mira, entonces, además, acepta mi... Dame la cuira. Dame la cuira. Yo la voy a poner allí, pero... Cuidado si la desafina. La cuira desafina. Suelta la que la va a desafinar. Sergio, déjalo ahí. Ah, ok. Déjalo ahí. Ok. Mira, toma. ¿La cuira desafina? Claro que no. No, ok. Tonto. Mira, primero te regalo esto. A ver. Pero, ok, dale. Pero ponte allá. Ese es mi corazón. Ok, dámelo de nuevo. Trátalo con confianza, con cariño, con delicadeza. Así que tú trata los corazones. Es más... Perdón. Así es que tú trata los corazones. No, no trato así los corazones. Tú sufieras. Te va a buscar un lío, oíte. Te va a buscar un lío. Te hago una propuesta. Tú ahí, yo aquí, ok. Mi espacio, tu espacio. Tu corazón. Yo acepto el corazón y te doy un abrazo por el gesto que tú has hecho de pensar en mí. Lo voy a tomar como el día de la amistad, no del amor. Ok. Ok. Pero yo venía a pedirte un favor. El milagro va a estar en el medio nuestro. Yo venía a pedirte un favor. Además de regalarte mi corazón. Está en tus manos ahora. Cuídalo. Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien si lo has robado. Cuídame, quiéreme. Vézame, míjame. Ay, wow, wow, wow. Mira, entonces yo quería proponerte. Dale, Dari. Tú sabes que aquí están haciendo unos videos. La gordita, Dari. Ay, mi amor, y eso que estoy rebajando. No, Dari está más flaca. Sí, estoy más flaca, pero ahora es con arcachofa. Bajo. No, no me voy a poner cosas que me dijo Irving. Ni canabólico ni nada de eso. No, arcachofa me estoy poniendo ahí. Mira, pues, yo quería proponerte a ver si tú haces uno de los videitos que están haciendo aquí. De... De pareja. Que están haciendo aquí. Pero son de parejas. Bueno, pero... Pero yo... Ha estado... Yo tengo hasta la idea. Karina y Fede. Yo tengo hasta la idea, mira. Imagínate tu hijo en el video. Carla y Javi. Mira. Permiso. No, pero yo te ayudo. No quiere que te ayude. Eso dentro de 50 años, cuando la televisión se HD aquí, ¿verdad? Ay, tú sí eres. El formato es 480. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte aquí. En serio, dale, ven. Pero haga... No, pero deja que lo agarre. Que se haga en el brazo. Deja, no lo agarre tú, mira. ¿Ok? ¿Tienes miedo a mis manos? No, pero para que tus manos estén agarrando la parte. Ay, mi amor. Mis manos es lo más inofensivo que yo tengo. ¿Qué hago aquí adentro ahora? Ponte ahí. Ponte ahí. Ajá, pero ¿qué voy a hacer aquí? Ponte para acá, mi amor. Pero entra, entra en el cuadro. Míralo ahí. ¿Cuál es la...? Exactamente. Sergio y yo nos conocimos. Copera, copera. Sal de eso, ven, sal de eso. Copera. Dale, ajá. ¿Tú viste la de Fede y Karina? Ha doblado, espérense, que Sergio Carlos nos mata. ¿Tú viste la de Fede y Karina? Es que no me veo. Ahí, ahí, ajá. La de yo soy muy pequeña. Sí, ajá. ¿Tú viste la de Fede y Karina? Sí, ajá. La de Fede y Karina. La de Fede y Karina. ¿Tú viste cómo terminó? No. ¿Cómo ellos terminaron? Bueno. Todos terminan besándose. No. Yo conocí a Sergio. Ven, ven, por favor. Imagínatelo, imagínatelo. Algo así. No, no, no. Imagínate. Agarra, agarra la pantalla. Ok. Yo conocí a Sergio cuando fui a Chevere Nights y al principio él fue muy fuerte conmigo. Me hablaba de su espacio y de repente él fue cediendo. Esto es como que pasaron diez años, quince. Él fue cediendo, cediendo. De repente él me llamaba que yo le hacía falta y yo decía guau, se me dio. Y así pues ya tenemos, estoy imaginado, ya tenemos dos niños. ¿En serio? ¿Pero imaginado? ¿Pero imaginado full? Entonces, termina Termina Bueno, esa es la historia Entonces, ahora tú tienes que responder Ya ¿Termina lo último? Sí Y ya, gracias a Dios Tenemos dos niños Y yo agradezco estos años de Felicidad Felicidad De amor De amor De comprensión De comprensión Para que se vea real Que Darillo Me ha dado Y No sabría cómo fuera mi vida sin Sin mí y los niños Sin Darillo Y los niños ¡Suscríbete al canal!